¡Volverme! ¡Hágalo por fiera! ¡Volverme! ¡Hágalo por fiera! Que yo me quiero morir estudiando en la Navidad Que yo me quiero morir estudiando en la Navidad Yo quiero comer pasteles, el santo el es lo matado Yo quiero comer pasteles, el santo el es lo matado Baila un pecho que yo conmigo, baila un pecho que yo conmigo Baila un pecho que yo conmigo y cala en la loma ¡Volverme! ¡Hágalo por fiera! ¡Volverme! ¡Hágalo por fiera! Que yo me quiero morir estudiando en la Navidad Que yo me quiero morir estudiando en la Navidad ¡Volverme! ¡No se apure! ¡Que crea que yo estoy loco! ¡Volverme! ¡No se apure! ¡No se apure! ¡Que crea que yo estoy loco! ¡Volverme! ¡No se apure! 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 ¡No se apure ¡Gracias! 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 ¡Gracias!